Juan Martín, su historia, arte y belleza. Hacienda de Juan Martín. Se localiza al sudeste de la ciudad de Celaya. Puede llegar por la carretera Juan Martín, que se origina a su vez de la carretera Celaya-Salvatierra. En las primeras décadas del siglo dieciocho, su propietario fue el capitán José de Aguilar y Carmona, regidor perpetuo de Celaya, labrador, quien hizo efectivo un beneficio al convento de San Francisco de Celaya, por una obra pía que había establecido el capitán Manuel de la Cruz Arabia. Los vestigios encontrados son de origen único, pues no muestran sus características constructivas elementales, muros de adoe, aplanados a la cal, con estructura de viguería, y tejados aguas. Origen de Juan Martín. Las comunidades de impuesto, Jofre y Juan Martín, fueron fundadas en el siglo dieciséis, por los españoles que desde mil quinientos sesenta ya habitaban en la región llamada el Atlayahualco. Lo que hoy se llama Jofre, pertenecía a un señor despotar, como todos los señores que entonces despojaban a los naturales, tanto de la tierra como de sus vidas. Su nombre, Martín Jofre, originario de Castilla de Vieja, España. Este hombre construyó una finca al pie del Cerro de la Gatla, al que los indios otomíes denominaban el Abechuato. Fundó otras haciendas, el puesto, dijo al Martín. En esta última, vivía su yerno, Juan Martín. También era español, dedicado a la cría de ganado y tirano como muchos de aquellos que a su modo vinieron a hacer patria en tierra ajena. El uno de enero de mil quinientos setenta y uno, cuando se fundó la guía de Nuestra Señora de la Concepción de Salaya, este señor Martín Jofre, es uno de los cuarenta españoles que asistió a misa al templo del Zapote, junto con su yerno. Estancia de Hidalgo, en Juan Martín. El día siete de noviembre, Hidalgo, en compañía de su hermano Mariano y Dinacio López Rayón, José María Chico, y el músico José Santos Villa, en su desesperación, tomaron camino rumbo a la Villa del Carbón, para de ahí desviarse hacia Celaya, pasando por la Sierra de Ñado, San Pablo, Arroyo Zarco, Amealco, La Torre, Molino de Caballeros, Santa Margarita, El Salitrillo, Coroneo, y la Hacienda de Juan Martín, cercana a Celaya, a donde arribaron, el día nueve por la mañana, y en la que permanecieron todo ese día, y el siguiente reponiéndose de sus heridas y tristeza. Teresita Bustos, corrido de Juan Martín Celaya. El diez de julio de mil novecientos treinta y nueve, se enfrentan sinarquistas contra agraristas en el ejido Juan Martín, cercano a Celaya, Guanajuato, dejando un saldo de siete muertos y siete heridos sinarquistas. Al siguiente día, el funeral se convirtió en manifestación de ocho mil simpatizantes que reclamaban justicia, por lo que consideraron fue un linchamiento. Fuerzas del orden de Celaya, amedrentadas por tanta gente protestando o mal dirigidas, abrieron fuego contra los manifestantes, y resultaron muertos otros siete sinarquistas, uno de ellos, la lideresa obrera Teresa Bustos, que había encarado a uno de los represores, apellidado Ruiz Alfaro, un cobarde, que por su felonía, mereció la infamia que pregó en el corrido, dedicado en el título no a Teresita Bustos, mujer mártir de aquellas jornadas sinarquistas, sino a elegido, y la ciudad donde comenzaron los hechos y cayeron las otras víctimas. A diez y al once de julio, se refiere interés de corrido, murieron dos de patriotas, por nuestro y al más querido, al rancho de Juan Martín, seis sinarquistas salieron, a sembrar nuestra doctrina, y como hombres murieron, campesinos engañados, por líderes en Busteros, sin saber a quién mataban, mataron seis compañeros, nuestro Gonzalo Escobar, que encabezaba a la gente, les dijo antes de expiar, no ya se decían de frente, viva México gritaba, cada martín sinarquista, al sentir que los mataban, los hermanos sagraristas, los seis cuerpos los llevaron, a las ciudades de Zelaya, y la gente maldecía, al comunismo canalla, los cuerpos los envolvieron, en nuestra insignia bandera, la de la unión sinarquista, que siempre será la primera, el entierro lo formaron, miles y miles de gentes, y un enlentero decía, honremos a los valientes, el cobardero, el cobardero y salfarón, se puso con las mujeres, y Teresa le decía, dispara si eres valiente, por toda contestación, este asesino canalla, disparó sobre Teresa, el fuego de su metralla, luego corrió a refugiarse, en una carnicería, y con ametralladora, mataba con cobardía, tembloroso el gran cobarde, le gritaba el presidente, no me dejes, no me dejes, porque me mata la gente, hombres, mujeres y niños, ahí su sangre regaló, y con un valor a prueba, un ejemplo nos dejaron, nuestra Teresita Augustos, nuestro Gonzalo Escobar, presente siempre en sus puestos, del sinarquismo no estará, ya les doy la despedida, con un descansen en paz, viva México señores, y no hay más que declarar El caso, se tornó tan grave, que obligó al presidente Cárdenas, a viajar a Celaya, y enfrentar los reclamos de justicia, ante una multitud de dos mil personas, tuvo que declarar, que el sinarquismo, es una doctrina social y humana, y que los culpables, serían castigados, ofreció además, que el jefe de los sinarcas, Manuel Cermeño, sería director del departamento agrario, pero él rehusó, los veteranos, de la guerrida oeste abajeña de la derecha nacionalista, seguramente, recordarán si los culpables fueron o no castigados, según lo prometido, por Cárdenas Juan Martín, lugar de historia, arte y belleza Juan Martín, está lleno de hermosos paisajes, gente trabajadora, noble, y con valores, Juan Martín, era un lugar de manantiales, como era la huerta, el boliche, y el pretil, cada uno, con su respectivo posito para tomar agua, donde la gente la llevaba a sus casas, en chondos, y tinajas, de lo cual, en mil novecientos setenta, ya no quedó nada. Los manantiales desaparecieron, y nos seguimos preguntando, ¿cuál fue la causa? Juan Martín, se sostenía, cien por ciento de la agricultura y ganadería, llegando a ocupar el primer lugar en producción estatal de leche, a partir de la fundación de la cooperativa, en mil novecientos setenta, teniendo una producción de sesenta mil litros a la semana, pero después, con la llegada del libre comercio, comenzaron a llegar compañías con precios más bajos, y las ventas cayeron. Fue de esta manera, como la gente decidió vender sus animales. Voy a relatar un poco, se los digo con tristeza, de lo que era Juan Martín, sus lagos y su belleza, la fecha, yo no la tengo, pues déjenlo tomo en cuenta, esto pasó más o menos por el año del ochenta, el paisaje más hermoso, todo mundo lo miraba, cuando a través de unos días, la huerta se nos secaba, era un lago muy bonito, por eso, yo se los digo, venía gente de donde quiera, mucho más el día del niño, la diversión de la gente, que veníamos a jugar, y también muchas señoras que llegaban a lavar, era un lago muy bonito, que aquí tenía Juan Martín, ya luego seguía el boliche, ya se acercaba su fin, me acuerdo de aquel entonces, se los digo con certeza, el agua perdía nivel, pues estaba en decadencia, era un lago muy bonito, ya desde antes se los dije, el paisaje más hermoso, era el famoso boliche, ya luego seguía el pretil, también quedaba en la nada, mirábamos con tristeza, como también se secaba, pero también aquí enfrente, lo recuerdo muy bonito, lo que también daba vida, era ese lindo pocito, no sé si usted lo recuerda, a todos sus manantiales, ahora luce diferente, parece en otros lugares, en la huerta educación, por si más no lo recuerdo, es la escuela más bonita, pues mi Vicente Guerrero, en el boliche, una cancha, lo que la gente quería, un campo de fútbol, con sus grandes porterías, pero lo mejor de todo, pues no ha llegado a su fin, el jardín está ubicado, donde antes era el pretil, y solamente el pocito, no lo tendré demostrado, al poner el pavimento, ha quedado sepultado, ya un poco les he contado, de lo de antes y de ahora, espero que no lo olviden, y llevarlo en su memoria, a la memoria de un sabino, te conocí de niño, desafiando mi edad y mi estatura, gocé tu sombra, jugueteando alrededor de tu voluminoso tronco, firme y seguro, desde tus raíces, que como tentáculo rodeaban el cristalino manantial del llamado boliche, fuiste la sombra fresca y cálida, para tantas mujeres, madres y abuelas, que a diario acudían al lugar, cumpliendo el deber de la limpieza familiar, a cuantos hombres y mujeres cobijaste con tu sombra, menguó el cansancio, y les dio fuerza para seguir la brega, quien no sintió el gozo y la frescura de tu sombra, hoy que te veo viejo y caído, no eres un derrotado, eres un ejemplo del deber cumplido, la abundancia de vida que había en ti, ya la has entregado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.